Bueno, señores visitantes, les quiero explicar algo sobre la cueva, que es el segundo del mundo. Yo sí les pido que nos haga el favor de que lo promueve este proyecto en la Ciudad de México, para que lo vean en diferentes partes del mundo. Esta cueva es el segundo del mundo. No sé si va a pasar como el primero, conforme lo que han dicho los americanos, pero esto ha sido muy bonito. En otras partes tienen otras cuevas, pero chicas. Este es grande, súper grande, que tiene como cinco ramales o seis ramales por ahí. Por eso es necesario verlo, promoverlo, ya esté en acción, para que vean la gente, tanto los americanos como otras naciones, Francia y diferentes partes. Este proyecto está con España, Tehuacán, Cuicatlán, Pápalo, Estado de Oaxaca. Así es que por esta vez le agradezco mucho que vinieron a visitar en este lugar tan hermoso. No solo este tenemos, sino que tenemos diferentes atractivos, como cascadas, como ecosistemas, fauna, flora. Tenemos también manantiales grandes, súper grandes. Y tenemos también diferentes clases frutales, siembra de maíz en cantidad tenemos también. Pero sí esperamos a toda la gente de México que conoce esta cueva, principalmente de este estudio, se llama espeleísmo. Y yo sí quiero que conozcan esto, porque todo lo que es de México, como dice el dicho, es de los mexicanos. Y este, mi nombre es Miguel Suárez, guía turística, capacitado, nueve años ya. Y este, mi nombre es Miguel Suárez. 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 Y este, mi nombre es Miguel Suárez.